Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co No fue una buena presentación del equipo y por eso los aficionados salieron tristes. La voz del hincha de hora 13 ahora con el envigado. Muy regular la verdad, le faltó mucha más fuerza, le faltó que pues me parece que le faltó tirar más al arco, estaban muy encerrados. Fue difícil el partido pero bueno. Lo vi parejo pero envigado siempre teniendo más la bola, más efectivo. Va despegando el envigado, confiamos en que en la próxima salga victorioso. Vimos a un envigado falta de velocidad, creo que le faltó tener un poquito más el balón y no aprovechó las que tuvo, básicamente es eso.